La dotación que se ha pedido es de 10 a 15 millones de euros, tal y como nos pasó también en la crisis migratoria que tuvimos en el año 2021. ¿Y tienen el compromiso de que va a llegar ese dinero? En principio nos han dicho que sí, pero... y confiamos en que sea así, porque si no tenemos un serio problema presupuestario. Lo acaban de escuchar, la consejera de Hacienda ha cifrado este martes entre 10 y 15 millones de euros la cantidad que el Ejecutivo de Vivas ha pedido al Gobierno Central para poder hacer frente a la atención a los menores extranjeros no acompañados sin que la ciudad se vea expuesta a un grave problema presupuestario. Chandiramani asegura que existe el compromiso de que esta petición va a ser atendida. Ahora se lo contamos. Buenas tardes. Noticias en la Televisión Pública. El Gobierno de la Ciudad se muestra preocupado por la situación política que se vive a nivel nacional. Y es que, como les contábamos esta semana, la inestabilidad parlamentaria y la falta de los apoyos suficientes para la aprobación de los presupuestos generales del Estado tiene consecuencias para nuestra ciudad. El Ejecutivo de la Nación debe actualizar los módulos subvencionables para poder usar la partida con la que el pasado año se contrataron a unos 600 ceutíes. A esta situación hay que sumar que otras partidas se encuentran en situación deficitaria. De todo esto ha hablado esta mañana en La Pública la consejera de Hacienda, Kishi Chandiramani. Uno de los daños colaterales que sufre Ceuta de la inestabilidad parlamentaria es que los planes de empleo de la delegación del Gobierno están en el aire. Una cuestión que preocupa mucho al Gobierno de la ciudad ya que supone 12 millones de euros en rentas y 600 familias que no podrán beneficiarse de estos planes de empleo. Si el Estado no habilita una partida especial, extraordinaria o no cambia los módulos no va a poder ponerse en marcha el plan de empleo de la delegación de Gobierno. Ellos están convencidos y están tratando, me consta, de que se cambien esos módulos y esos límites salariales. Pero, claro, el Parlamento está como está y hay que elaborar un real decreto a toda prisa para poder abordar el plan de empleo de la delegación de Gobierno. Por otro lado, el Ejecutivo también ha pedido al Estado que mejore la financiación de servicios como la desalación del agua o el hecho fronterizo a través de la explanada de embolsamiento, la limpieza, la seguridad privada y, en materia de educación, en lo que se refiere al Cheque Libro, la Universidad de Granada o el Conservatorio de Música. En el caso del agua, nosotros gastamos 7 millones de euros en la producción de agua y el Estado nos transfiere 3,900. En el caso de la frontera y todo el impacto que la frontera tiene, tanto en la economía como en servicios que presta esta Administración para la Administración General del Estado, sin tener por qué hacerlo, porque no es competencia de la ciudad, pero entendemos que se mejora la calidad de vida de los ciudadanos de Ceuta. En esa partida hablamos de aproximadamente 6 millones de euros y la recibe 3,2 millones de euros. En materia de educación, en esa partida también hablamos de aproximadamente 8 millones de euros. Chandiramani espera que los presupuestos de la ciudad para 2025, sobre los que ya ha empezado a reunirse con el resto de grupos políticos con representación institucional, salvo Vox, sean los de la mejora de los servicios públicos, en campos como el del transporte público de autobuses o la limpieza diaria, cuya gestión directa se asumió apenas hace un mes. Y como les hemos adelantado para arrancar este informativo, el Gobierno de la ciudad espera entre 10 y 15 millones de euros extraordinarios para hacer frente a la acogida de menores solos desamparados. Así lo ha manifestado la consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kisi Chandiramani, quien ha visitado, como saben, este martes el plató de Conectados. La consejera ha señalado que si esta transferencia no se lleva a cabo, la ciudad se verá expuesta a un grave problema presupuestario. La consejera de Hacienda, Kisi Chandiramani, ha cifrado entre 10 y 15 millones de euros la transferencia suplementaria que el Ejecutivo de Vivas ha pedido al central para poder hacer frente a la atención a los menores extranjeros no acompañados. Nosotros hemos hecho un cálculo del coste mensual, ahora mismo del servicio, y hay una previsión de cuál va a ser ese coste. Lo decía el compañero, mi compañero, el señor consejero de Fomento, estamos hablando de una partida de gasto corriente y luego una partida de gasto de inversión, porque es verdad que hay que habilitar los espacios que ahora mismo no tenemos para poder acoger a estos chicos y chicas durante el tiempo que sea necesario. Entonces, bueno, ahora terminan ya de hacerse los informes de las dotaciones presupuestarias que se necesitan, se hablan con las asociaciones, entidades, organismos que pueden prestar el servicio y la dotación que se ha pedido es de 10 a 15 millones de euros, tal y como nos pasó también en la crisis migratoria que tuvimos en el año 2021. El Gobierno progresista ha aceptado la petición de la ciudad, quien confía en que sea así, de lo contrario, se vería expuesto a un grave problema presupuestario. El incremento en el número de llegadas de niños migrantes solo registrados durante los primeros ocho meses del año con picos especialmente intensos al final del invierno y en agosto ha dejado a la administración local sin margen de maniobra y ha tenido que apelar a la emergencia para atender en condiciones a los menores desamparados de los que se ha hecho cargo. Más de 50 personas han sido condenadas a penas de prisión por estar implicados en el intento de entrada a Ceuta, convocado el pasado 15 de septiembre cuando cientos de personas intentaron cruzar la frontera de forma irregular tras la convocatoria efectuada en redes sociales. Esta noticia se conoce horas después del segundo intento convocado y que no se produjo dado el trabajo de contención realizado por Marruecos durante los días previos a la fecha. El Tribunal de Primera Instancia de Tetuán ha condenado a 52 personas a penas de prisión que oscilan entre los nueve y los dos meses y a una multa de mil dirhams, equivalentes a 100 euros, por cada acusado implicado en los hechos del intento de cruzar a Ceuta el pasado 15 de septiembre. Han sido 27 las personas condenadas a siete meses de prisión, 20 a nueve meses y una a la que finalmente se le ha absuelto por un salto del que las autoridades marroquíes han confirmado la violencia contra las fuerzas de seguridad. Condenas que se dan a conocer un día después del intento frustrado ni siquiera se produjo y que había vuelto a convocarse a través de redes sociales para este lunes 30 de septiembre. Pese a que la imagen en la frontera no tenía nada que ver absolutamente con la que se pudo apreciar el pasado 15 de septiembre, sí que hubo desde Marruecos un trabajo previo para frenar el intento que se ha resuelto con más detenciones y un amplio cordón policial instalado en las zonas cercanas a la frontera entre países. Todo ello en un contexto en el que el fenómeno migratorio ha cambiado siendo protagonizado ahora por jóvenes marroquíes y que es el reflejo de la crisis por la que atraviesa el país con un paro juvenil que se acerca al 49%. La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta acoge este martes el inicio de un macrojuicio que sienta en el banquillo a 13 personas acusadas de blanqueo de capitales derivados, presuntamente de actividades relacionadas con el narcotráfico y de pertenencia a organización criminal. Esta mañana las partes han presentado las cuestiones previas, especialmente las relativas a nulidades procesales, las testificales de guardias civiles, testigos y pruebas periciales se van a desarrollar a partir del próximo día 8 a lo largo de todo el mes de octubre. Los últimos en declarar serán los acusados entre los que se encuentra una policía local que se enfrenta a un global de 150 años de prisión. Este 1 de octubre celebramos el Día de las Personas Mayores y desde Cruz Roja se está llevando a cabo la campaña que valorar su experiencia vaya a mayores. El objetivo de esta campaña es el de promover la autonomía y participación de los mayores en la sociedad, sensibilizando a la población. Hoy los protagonistas son ellos, los mayores. Es darle hoy protagonismo a las personas mayores reconociendo todo lo que aportan a la sociedad, su conocimiento, su sabiduría, su cariño, su experiencia de vida. Y todo esto se pretende que además vaya a mayores en Cruz Roja con la campaña que se está promoviendo este martes con corazones antiestrés, ramos de chocolate y cómics se quiere dar visibilidad a este colectivo. Para sensibilizar a la población sobre no solamente lo que aportan porque uno de los lemas que nosotros tenemos en esta campaña es que su experiencia vaya a mayores, el respeto vaya a mayores y todo lo que puedan aportar vaya a mayores. Además, para fomentar el bienestar de los más veteranos desde Cruz Roja han recordado los programas de los que disponen dirigidos a ellos. Como puede ser la teleasistencia domiciliaria, el buen trato, el programa de atención a personas cuidadoras, la ayuda a domicilio complementaria, el enredatel, salud constante, para personas con Alzheimer o otras demencias tenemos el centro de herida de Alzheimer, para personas que quieren ir a un centro, tenemos un centro social de personas mayores para diferentes actividades que se desarrollan allí. Han invitado en este primero de octubre a toda la sociedad a abrir la mente y tener un gesto con las personas mayores que le rodean. Una profesora del Instituto Puertas del Campo ha ganado el primer premio de la sexta edición del certamen Enseñamos a leer Andalucía, Ceuta y Melilla. Se trata del reconocimiento de la labor docente en el fomento de la lectura. Es la profesora Celia Morales Ñáñez y será galardonada por el proyecto Arte Foley para vivir las letras y expandir. Esta iniciativa está dirigida al alumnado con discapacidad cognitiva severa. Inspirándose en la radio y el cine, utiliza técnicas sonoras Foley para que los sonidos den vida a las palabras y faciliten la comprensión lectora, transformando la lectura en una experiencia de accesibilidad universal. Con 234 estudiantes y 30 grados, el Centro Universitario UNED Ceuta ha comenzado las clases de este nuevo curso, aunque el plazo de matriculación continúa abierto hasta el próximo día 22. Como abierto está también el plazo para presentar solicitudes hasta el 11 de octubre para optar a una plaza de becario de biblioteca. Arrancan las clases del curso 2024-2025 en la UNED de Ceuta y lo hacen con una elevada presencialidad. Desde la pandemia para acá habíamos visto que nuestros estudiantes habían bajado la presencialidad en las aulas y se habían incrementado los que se conectaban por plataformas digitales. Y ayer, pues lo sorprendente, una sorpresa agradable, es que el pasillo estaba lleno de alumnos que charlaban, entonces daba una sensación de calor. En estos momentos son 234 los alumnos con matrícula confirmada que cursan sus estudios a distancia en el centro universitario. Unas cifras que esperan se incrementen hasta los 470 estudiantes, ya que el plazo de matriculación permanecerá abierto hasta el 22 de octubre. Más o menos estamos ahora mismo como hace dos años. El año pasado bajamos un poco, pero este año estamos como hace dos años. Y como novedad, tras dos años sin publicarse, la UNED ha abierto el plazo de solicitudes hasta el próximo día 11 para cubrir una plaza de becario de biblioteca. Plaza a la que tan solo pueden optar los alumnos de la UNED y con preferencia para todos aquellos que tengan ya aprobados la mitad de los créditos de su título. Una ayuda que damos para que un estudiante nuestro pueda compaginar sus estudios y tenga un pequeño ingreso mensual. Sabemos que es poco, pero porque las funciones que desarrolla, por ejemplo, lo que hemos sacado en la biblioteca, pues son funciones auxiliares, que en realidad lo que pasa es que va a estar cuatro horas por la tarde, pero tendrá tiempo para estudiar. Una beca en la que ya hay alumnos interesados a pesar de contar con una incompatibilidad reseñable. Si estás ocupando la plaza becario, no puedes optar a un contrato del sistema público de empleo ni de la empresa privada. Ni contrato permanente, o sea, indefinido, ni contrato temporal. Por el momento, pendiente queda para próximas fechas la incorporación de un grado en comunicación y otro en ciberseguridad. El crucero Spirit of Discovery hace escales de martes por primera vez en nuestra ciudad con 940 pasajeros a bordo. Han llegado desde Malta y esta tarde volverán al Reino Unido, país de la compañía a la que pertenece el barco, la saga Cruise, y del que proceden, además, la gran mayoría de los pasajeros. Como es tradición, durante esta primera visita a Ceuta se han intercambiado regalos entre la autoridad portuaria y el comandante del buque. Desde la autoridad portuaria se sigue apostando por este tipo de turismo con el objetivo de llegar este año a las 12 escalas. Además, también se está trabajando en el plan de electrificación de los muelles para la reducción de las emisiones de estos buques. El 24 en el tema de cruceros no es un mal año porque tenemos ahora mismo 11 escalas previstas y unas 12 que estamos tratando de cerrar en estos últimos meses de esta anualidad. Y bueno, es un número bastante aceptable de cruceros y también de turistas que visitan nuestra ciudad. Y bueno, se nos quedan todavía tres escalas más para que finalice el año y en principio el último trimestre va a ser positivo. El puerto de Ceuta actualmente está trabajando en lo que se conoce como plan de electrificación de los muelles para adaptarse a la normativa europea de reducción de emisiones y la consecución de los objetivos de reducción para la Agenda 2030. Y bueno, eso significa que esperemos que en un futuro cercano los cruceros puedan conectarse a la red eléctrica general apagando sus motores auxiliares y las emisiones en ese caso serían cero. Yago Cantero fue uno de los protagonistas de la agrupación deportiva Ceuta el sábado contra el recreativo de Huelva. El central navarro debutaba por fin con los blancos tras recuperarse de su lesión y acabó con muy buenas sensaciones. Me sentí muy cómodo, muy a gusto. Es verdad que estaba un poco nervioso al principio pues llevaba desde abril, mayo, sin competir, digamos. Y nada, sí, la verdad que como tú has dicho el verano ha sido un poco ajetreado, digamos, y nada, por suerte salió todo bien y nada, muy feliz. Yago Cantero llegó al Ceuta este verano recuperándose aún de una lesión de rodillas sufrida la pasada temporada con la Real Sociedad B. No he tenido nunca una lesión así de tal grado y nada, por suerte creo que ya le he perdido el miedo a apoyar bien con las dos y creo que no hay ningún miedo, diría. Un trocito de cartílago suelto por la rodilla y entonces yo cuando jugaba notaba que se me movía algo por la rodilla. Y nada, me miraron y me lo tuvieron que quitar y por suerte salió todo bien y eso, de momento bien, todo bien. Yago Cantero admite que tras muchos años en la cantera de la Real su ilusión era haber debutado con el primer equipo. Ahora le ha tocado replantearse su carrera aunque sin descartar poder jugar algún día en primera. Cada año ha ido subiendo el nivel de la Real ya se ve que cada año están en puestos de Europa y bueno, al final la competencia es muy alta ahí y sí, es verdad que cuando estás en el segundo equipo lo ves más cerca, ¿no? Pero bueno, yo siempre he tenido los pies en el suelo y bueno, siempre he sabido que ha sido difícil. Nunca se sabe, el sueño está ahí ojalá algún día pase eso pero bueno, primero este año y luego ya lo que venga. Yago se siente muy a gusto en el Ceuta y en la ciudad. En el equipo muy buen ambiente y en la ciudad también, la ciudad es muy tranquila. Es verdad que siempre he estado allí en mi casa como digamos que no he salido de mi zona de confort pero bueno, sabía que algún día tenía que salir y por suerte todo ha ido muy bien de momento. El central navarro es partidario de tener los pies en el suelo aunque el equipo se haya colocado en la cabeza de la tabla. Está muy apretado pero bueno, creo que tenemos que ir partido a partido sin volúmenos locos y nada, es bonito estar ahí arriba y ojalá seguir ahí. La agrupación deportiva Ceuta conocerá el próximo jueves de 10 de octubre a su primer rival en la Copa del Rey competición a la que regresa el equipo blanco con dos temporadas después. Ese día se va a celebrar el sorteo de la primera ronda en la que también podría estar el Ceuta 6 de junio. El Ceuta está plenamente centrado en la liga donde colidera la tabla con el Ibiza pero mira ya de reojo a la Copa del Rey competición en la que vuelve a participar dos temporadas después tras haberse clasificado el pasado curso en puestos de playoff de ascenso. El Ceuta participó por última vez en la Copa en la temporada 22-23 cuando eliminó a Utrera, Ibiza y Elche y cayó ante el FC Barcelona. El próximo jueves 10 de octubre a la 1 de la tarde se va a celebrar el sorteo de la primera eliminatoria Copera con 110 equipos en el bombo entre los que podría estar también el Ceuta 6 de junio campeón de la regional ceutí si el miércoles antes es capaz de eliminar al San Pedro en el campo de los malagueños a partido único. Diez conjuntos del fútbol territorial entre los que podría estar el Ceuta 6 de junio se enfrentarán a equipos de primera división en esa primera eliminatoria. El sorteo se podrá seguir en directo a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol en las redes sociales y en su página web. En este primer acto intervendrán 110 equipos de los 115 participantes en 55 partidos de competición. El vigente campeón de la primera federación el Deportivo de la Coruña queda exento de disputar esta primera eliminatoria así como los cuatro clubes de primera división Athletic Club Real Madrid Mallorca y Fútbol Club Barcelona que comienzan su andadura en la Copa directamente en 16 avos de final. Un derecho que se ganaron como participantes en la Supercopa de España. Los emparejamientos se llevarán a cabo por sorteo enfrentándose hasta donde sea posible los clubes de inferior categoría contra los de mayor categoría. El equipo de menor categoría de cada eliminatoria ejercerá siempre como local en la misma. Si los clubes pertenecen a la misma categoría ejercerá como local el equipo cuya bola hubiera sido extraída en primer lugar. Los 55 vencedores y el Deportivo de la Coruña participarán en la segunda eliminatoria del campeonato. Los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey se celebrarán entre los días 29, 30 y 31 de octubre. Conocemos ya la previsión del tiempo. Aún sopla levante, aunque a lo largo de este martes el viento irá rolando para soplar de poniente las últimas horas del día. Mañana, de cielos nubosos que dejarán algunos claros ya durante esta tarde, momento en el que alcanzaremos una temperatura máxima de 26 grados. Y mañana tendremos intervalos nubosos con temperaturas al alza e intervalos nubosos. Ya saben que este sábado a las 7 y media tienen una cita en el Teatro Auditorio del Rebellín. Se trata de la obra Nevenka. Su actriz, Gema Matarranz, invita a los ceutíes a que no se la pierdan. Hola a todas y todos. Soy Gema Matarranz, actriz de Istrion Teatro de Granada. Me gustaría invitarlos a todos a ver nuestra obra de teatro Nevenka el sábado 5 de octubre a las 7 y media de la tarde en el Auditorio del Rebellín. Será un placer compartir con vosotros nuestro espectáculo. Un abrazo. Es todo, pero tienen toda la información al minuto en nuestra página web y en nuestros perfiles en las redes sociales. Nosotros volvemos ya con toda la información del día a las 8 y media. Pásen buena tarde. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!